Lo alto no podrá Apartarnos de tu amor No habrá tempestad que pueda Mover nuestra fe, oh Dios Cuando llegue la aflicción Gozo y paz tenemos en tu amor Eres libertador y rey Tu poder está a nuestro favor Dios Unimos ante ti el corazón Tu voluntad deseamos expresar Para que el mundo viaje desear Unidos declaramos tu verdad No hay nada que temer Pues al mundo el venció Al morir en una cruz Y regalarnos redención Tu pecado el borró Somos vintes por amor Es libertador y rey Su poder está a nuestro favor Dios Dios Bendimos ante ti el corazón Tu voluntad deseamos expresar Para que el mundo viaje desear Unidos declaramos tu verdad Dios Bendimos ante ti el corazón Dios Bendimos ante ti el corazón Unidos declaramos Dios, rendimos ante ti el corazón Tu voluntad deseamos expresar Para que en el mundo viaje eres real Unidos declaramos tu verdad Gracias por ver el video